¿Qué tal amigos de Oscar Sports? Los saluda Oscar Casanova desde el Club Campestre de la Ciudad de México, el campo de golf más antiguo del país, donde hoy se llevó a cabo la primera ronda del Bridgestone America's Golf Cup. 60 golfistas divididos en equipos de dos personas participaron en esta primera ronda. Una gran parte de ellos terminaron con scores bajo par. La presencia de Matt Kutcher sigue acaparando miradas. Sin embargo, en su grupo de salida también estaban los mexicanos Rodolfo Casabón y Carlos Ortiz. Esta dupla acabó con menos 9 para colocarse en segundo lugar. Los paraguayos Zanotti y Ruiz acabaron con menos 11 y en la posición de privilegio. Hablamos con Casabón, quien estaba muy contento tras el inicio del torneo. Le pegué muy bien a la bola, poté mucho mejor, hice muchos verdis, jugamos muy agresivos y ahí se resultó el score del día de hoy. Estaba más nervioso antes de la ronda. Ya después del primer tiro, después de que hice verde en el 1, ya me relajé un poquito. En conferencia de prensa, Carlos Ortiz mencionó que Casabón jugó mucho mejor que Matt Kutcher, uno de los mejores 20 golfistas del mundo, y él espera poder aportar más al resultado colectivo el día de mañana. Para Oscar Sports, soy Oscar Casanova.